¿Sabías que la Universidad Politécnica Salesiana te permite realizar movilidad internacional virtual? Hola, soy Josué Bonilla y gracias al programa de movilidad eMovies de la Organización Universitaria Interamericana, me encuentro realizando mis estudios de forma virtual en la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina y en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, en Brasil. En las clases he podido reforzar mis conocimientos en las áreas de análisis y evaluación de proyectos y economía ambiental. Además, he mejorado mi dominio del portugués. La experiencia de participar en estos programas de educación internacional virtual es muy importante para mi formación personal y profesional. Además de estos espacios de movilidad, en el 2021 seré un UPS en el mundo al ser parte del evento Change the World, para el cual estoy preparando mi viaje a Singapur. Me siento gustoso de participar en este tipo de proyectos, pues se han convertido en grandes retos que ponen a prueba nuestra reacción frente a los nuevos paradigmas de la educación virtual. Juntos, construyendo ciencia.